vamos ahora con los datos medio googleados adelante Ralfi a ver, bueno entonces uno que ya habíamos mencionado o que ya había mencionado, de hecho Fred si mal no recuerdo en este otro casting que Martin Scorsese fue pensado para dirigir en vez de Francis Ford Coppola otro súper interesante no recuerdo si lo mencionamos pero Marlon Brando y Robert De Niro son los únicos actores que han tenido un Oscar por hacer el mismo personaje así es tú les mencionaste hace un rato sobre cómo De Niro pasó todo este tiempo estudiando la cultura siciliana, el dialecto y todo Robert De Niro, antes de empezar a o sea antes de obtener el papel solo conocía ocho palabras en italiano por eso es que me gustó tanto y lo mencionaba en un punto impresionante que hayan logrado hacer eso pues hubiera quedado bien para los bastards hablan de italiano de hecho precisamente cuando cuando hablamos del del señor Roberto hay una escena improvisada ahí y es cuando uno de los extras acerca hablarle este actor no debía hablar o sea simplemente el actor un extra decidió yo me salto a Coppola y y hablo en la escena pues porque porque yo pienso que que mi personaje debería hacer eso y de hecho Coppola no quería que la escena se quedara pero a De Niro le pareció pues como entarnecedor el tema y que demostraba de buena manera el respeto que había hacia la persona y terminó quedándose a pesar de que de que Coppola no no la quería ok 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 que traen ustedes a ver yo ok este el personaje de Hyman Roth se basa libremente en el mafioso de la vida real Mayor Lansky Lansky que en el momento del estreno de la película vivía en Miami supuestamente llamó a Strasberg y le dijo ahora por qué no pudiste hacerme más simpático después de todo soy abuelo esto lo había mencionado Fred todo el tema de ese de que también tú lo dijiste Rafa de que querían Scorsese originalmente los actores de las escenas de los flashbacks o sea de Vito era de Vito vestían pantalones con cremallera con zippers parece que uno de los músicos señaló que la cremallera no se había inventado en ese momento por lo que hubo que volver a rodar algunas escenas con pantalones con botones lo que te dije Fred que no te había enterado Marlon Brando estaba programado para regresar para un cameo en el flashback al final también como el padrino viejo debido a la forma que Paramount Pictures lo trató en el padrino uno no se presentó a filmar la escena que la iba a hacer y Francis Ford Coppola tuvo que reescribir la escena sin Vito y se firmó el decimiento y bueno y la última que tengo la producción casi terminó antes que comenzara cuando los abogados de Pacino le dijeron a Francis Ford Coppola que tenía serias dudas sobre el guión y que no asistiría Coppola pasó una noche entera reescribiendo antes de dárselo a Pacino para su revisión Pacino aprobó y la producción siguió adelante ok esas son las que interesantes bueno yo tengo un par Francis Ford Coppola él puso unas condiciones para dirigir la película como mencionamos pues descubrir si él quiere que lo hiciera él dijo que primero que tenían que aceptarle que él hiciera la película de Conversation la conversación que quería escribir una ópera y presentarla porque porque parara en una porque no hace cinco ok y que obviamente vamos porque él tenía total poder y control sobre la película lo cual le dieron entonces Coppola ahí digamos sacó el cierto el rango ¿no? ahí sí total poder pero Pacino casi se va a tumba totalmente sí sí bueno como lo mencioné anteriormente Dani Aiello cuando va a matar digamos a Pentangeli que era pues supuestamente uno de los rosatos él dice él improvisa la línea Michael Corleone te manda saludos ¿sí? los los hombres que hicieron el papel de los senadores en la audiencia digamos pues no contra Michael Corleone eran digamos entonces cineastas cierto que tenían que digamos con el cine entre ellos estaba Roger Corman cierto director de cine digamos bastante conocido digamos por 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 esas épocas el productor de la película de Wild Bunch Phil Feldman el escritor nominado al Oscar digamos por películas del oeste William Bowers y la leyenda de la ciencia ficción Richard Matheson todos ellos hicieron digamos los papeles de los senadores la obra dentro de la película o sea donde sale digamos entonces pues la novia de de Jenko cierto al inicio de la película esa obra la escribió el 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 abuelo el abuelo de Francis Ford Coppola exactamente mamá mía exactamente y bueno y una cosa otra más que encontré fue lo siguiente a ver digamos pues qué opinan y si hacemos un minanálisis en cuanto a esto el padrino o sea la primera parte empieza con una boda y termina con un bautizo ok el padrino parte 2 empieza con un funeral en Italia en Sicilia pasa a una primera comunión en Tajo y termina con un fratricidio entonces nos damos como una idea también obviamente pues no como de las etapas de vida que quiso presentar Coppola en ambas películas sí y los mensajes digamos pues que quiso digamos también dar con eso qué les parece eso muy bueno también ¿qué más tienes Ralfi? no traía precisamente el de los el de los directores famosos y ya ok ¿yo? nada estarán todas las que tengo ok perfecto bueno esos fueron digamos entonces los datos medio googleados de el padrino parte 2 por favor nos escribe en la sección de comentarios gracias por ver este video esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos